Las mujeres de Pompeya anticipan su vigilia. Toda agua es un furor uterino que guardan con fidelidad de lluvias sin sensatez de mareas. En las noches de luna nueva perciben en las pupilas de los gatos a sus hijos que partieron antes del sol. Las mujeres de Pompeya duermen con el oído pegado a la tierra y el pelo hilvanado con cenizas. Hay cosas que no comprenden. El camino del fuego por dentro de la tierra, el estéril temblor de la brisa, la misteriosa calma de las hojas, el alboroto de los pájaros. Las mujeres de Pompeya vuelven de noche para arreglar la casa, cubrir a los niños y juntar la leña. Vuelven de noche para arreglar la casa, cubrir a los niños y juntar la leña.